Música Estamos ubicados en el consultorio de la localidad de Sincón con la comuna de Petorca donde vamos a conversar con el coordinador y encargado de la paña Letón que se va a volver a realizar este año nuevamente. Le invitamos a revisar la siguiente nota a través de ITV Canal 2. Don Rosentos, cuéntanos un poquito con respecto a esta campaña que realiza justamente el consultorio de Sincolco. Mira, esta campaña participa el hospital de Petorca, la municipalidad y sus departamentos de asuntos de adulto mayor y también el departamento de salud completo de la municipalidad. Y el año pasado tuvimos un gran éxito, se hizo una actividad bastante grande en Sincolco lo hicimos el año pasado y en esta oportunidad la vamos a hacer en Petorca. Ahora cuéntanos, ¿cuánto se junta? ¿Qué es lo que se junta? ¿Quiénes participan en esta paña Letón? Participan toda la comunidad, principalmente los clubes de adulto mayor de toda la comuna, tenemos siete acá en nuestra comuna y además empresas privadas que también hacen su aporte. El aporte lo pueden hacer en dinero, en útiles de aseo, pero principalmente pañales. Ahora, ¿este tipo de pañales para qué son? ¿Para niños, para guaguas? Cuéntenos un poquito. El año pasado solamente recaudamos pañales para adultos, pero este año con un catastro que se realizó vamos a juntar pañales para adultos y también para niños y jóvenes que también están en calidad de postrado. ¿Cuánto es esta campaña? ¿Cuándo comienza? ¿Es un día? ¿Cuántos días duran? Nosotros ya comenzamos el mes de junio con la campaña gráfica, con afiches en distintos lugares. En julio tenemos la campaña con los medios de comunicación, la radio, la televisión y en agosto, el 9 de agosto, vamos a hacer el evento final en el gimnasio de Petorca. Ahora, ¿qué invitación usted le hace a la comunidad? A ponerse la mano en el corazón, porque como uno de nuestros logans de campaña es uno nunca sabe lo que puede pasar en un futuro. Uno tiene familia y no le gustaría que una persona de nuestra familia llegara a ese estado de postración. ¿Dónde tiene que llevar el aporte la gente? Las donaciones las pueden hacer en el Departamento de Desarrollo Comunitario, acá en la municipalidad, en el consultorio, en las postas de nuestra localidad y también en el Hospital de Petorca. Desde la parte interior del consultorio de Chincolco, hemos conversado con el coordinador de la Paña Lotón, don Rosendo Fredes. Para ITV Canal 2, en las cámaras Ricardo Aguilera, en las notas Ibsen Jara de la Fuente.